La explosión que está aquí Baila mi negra esta cumbia que te le rinde un sabor Cuando mueves tus caderas me alegras el corazón Cuando tú bailas mi negra con ese meneo todos te volvían a mirar Contra que es con tu soltura y con esa figura y ese es tu modo de bailar Muévete mi negra linda ven que te invito a gozar Este ritmo tan sabroso todos lo van a bailar Cuando tú bailas mi negra con ese meneo todos te volvían a mirar Contra que es con tu soltura y con esa figura y ese es tu modo de bailar Baila baila mi negra baila baila con sabor Mueve mueve las caderas al combate mi canción Baila baila mi negra baila baila con sabor Mueve mueve las caderas al combate mi canción Dale negrita Quieta también Baila baila oui negrita Baila mi negra esta cumbia que te le rinde un sabor Cuando mueves tus caderas, me alegras el corazón Cuando tú bailas mi negra con ese meneo, todos te voltean a mirar Contacas con tu sultura y con esa figura, ese es tu modo de bailar Muévete mi negra linda, ven que te invito a gozar Este ritmo tan sabroso, todos lo van a bailar Cuando tú bailas mi negra con ese meneo, todos te voltean a mirar Contacas con tu sultura y con esa figura, ese es tu modo de bailar Baila, baila, mi negra, baila, baila con sabor Mueve, mueve las caderas al compás de mi canción Baila, baila, mi negra, baila, baila con sabor Mueve, mueve las caderas al compás de mi canción ¡Ales abrazo! ¡Suena! Mueve, mueve las caderas al compás de mi canción Mueve, mueve las caderas al compás de mi canción Mueve, mueve las caderas al compás de mi canción